que me corresponde este privilegio hoy de compartir esta palabra Señor, Padre hoy presento la vida de cada hermano Señor, presento la vida de cada uno de ellos Señor delante de ti Padre que seas tú ministrando sus vidas que seas tú ministrando sus corazones Señor, que seas tú ministrando ahí sus mentes Señor, y sacando Señor de nosotros todo argumento Padre sacando todo lo que estorba Señor tu propósito Señor, Padre gracias Señor porque en esta noche sabemos que es tu Espíritu Santo Señor el que va a hablar Señor por mi Señor no soy yo Señor, no soy yo porque humanamente soy me declaro impedido humanamente Señor pero es tu misericordia, tu amor Señor, Padre es tu amor Señor el que nos coloca Señor aquí en este lugar en esta noche para impartir tu palabra, para impartir lo tuyo Señor, para hablar a cada corazón a cada vida Señor, para tocar ahí Señor las puertas Señor de los corazones, de la familia de las casas Señor, Padre que esta palabra traiga edificación Señor en esta noche, que esta palabra traiga bálsamo Señor para nuestras vidas Señor que en esta noche Señor tu gloria Señor sea derramada sobre este lugar Señor ahí donde está cada hermano Señor ahí en sus casas ahí en el lugar Señor que han consagrado para ti Señor que seas tú trayendo bendición a cada uno de mis hermanos Señor que seas tú trayendo Padre Santo esa palabra Señor esa palabra Señor porque esa palabra es espíritu Señor y es vida Señor la palabra tuya nos da vida Señor y vida en abundancia Señor en esta noche Padre celestial queremos Señor hacerlo todo para tu gloria Señor para tu gloria Señor que tu nombre sea exaltado en esta noche Señor que tu nombre sea glorificado Señor porque a ti a ti te pertenecen todas las cosas Señor todas las cosas Señor por ti han sido hechas Señor han sido hechas Padre amado gracias Señor Padre porque en esta noche Señor tú tomas el control de cada situación Señor de cada situación Padre amado eres tú Señor el que está llenando Señor nuestra vida nuestras nuestras casas Señor nuestros corazones Padre amado bendito Dios en esta noche Señor presentamos nuestra vida delante de ti Señor llénanos más de ti Señor llénanos más de ti llénanos más de tu presencia Señor Padre que estas pasijas hoy estén llenas Señor de tu santo espíritu Señor que seamos como estas tígeres prudentes Señor Padre que se proveyeron Señor de ese aceite Señor para que no escaseara Señor Padre permite Señor que el Espíritu Santo hoy Padre rebose Señor estas copas Señor rebose nuestras vidas rebose nuestros corazones que tu Espíritu Santo venga Señor como refrigerio Señor y como medicina para nuestros huesos bendito Dios trae esa paz Señor que necesitamos ese gozo de tu santo espíritu Señor ven y revelate a cada vida revelate a cada corazón Señor revelate a cada alma Señor revelate Señor a cada uno Señor de los que están atentos ahí a escuchar tu voz Señor Padre porque no es la mía Señor es la voz que tu colocas en mi boca Señor Padre para que sea predicada Señor para que sea impartido Señor hoy en el nombre de Jesús quitamos de nosotros Señor todo Señor todo lo que sea de hombre Señor Padre todo lo que sea de hombre todo lo que no sea tuyo Señor lo atamos Señor lo llamos y lo echamos fuera Padre que lo que se lo que se hable aquí en este lugar en esta noche Señor Padre sea de bendición Señor y sea de tu Espíritu Santo Padre amado gracias te doy por permitirme esta noche estar aquí Señor compartiendo esta palabra Señor Padre te bendecimos en el poderoso nombre Señor de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén bendiciones para todos hermanos y el tema que quiero compartirles hoy es acerca hermanos de ese llamado y de ese propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros cuando no conocíamos de Dios hermanos nosotros buscábamos en muchos lugares buscábamos en muchas partes y nada nos llenaba hermanos nada nos saciaba muchas veces hasta nos llegamos a preguntar Señor para que me enviaste tú a la tierra si no no sé qué quiero hacer con mi vida y pasamos gran parte de nuestra vida hermanos sin saber cuál era el propósito que Dios tenía para con cada uno de nosotros tal vez alguno pensó en su corazón Dios me llamó para ser de pronto un abogado un médico un deportista o cualquier cosa hermano que de pronto hubiéramos pensado humanamente que era el propósito que Dios nos había enviado a esta tierra pero cuando conocimos de Dios hermanos sabemos que ya no vivimos para esas cosas si bien es cierto que tenemos que desempeñar nuestros oficios nuestras ocupaciones ya sabemos que el llamamiento que tenemos cada uno de nosotros es un llamamiento santo es un llamamiento que proviene directamente de ti y muchos de nosotros hermanos tal vez empezamos a dejar un poco a un lado nuestras cosas seculares por empezar a hacer tu propósito y cada uno hermano cada uno tiene un propósito grande en el reino de los cielos hermano hoy quiero decirte que si Dios se ha llamado te llamó con un gran propósito que tu vida es de gran bendición para el reino de Dios que eres demasiado útil para el reino de Dios tal vez en esta noche te preguntarás pero Dios que quiere hacer de mi vida que ministerio me quiere entregar como me quiere usar hoy te digo hermano que si Dios te llamó es porque ya te había predestinado y porque ese llamamiento que lo hizo incluso antes de que tú nacieras se va a cumplir en tu vida en el poderoso nombre de Jesús ese llamado que Dios te hizo se va a cumplir en tu vida en el poderoso nombre de Jesús y vamos hermanos por favor ahí a la palabra al libro de Romanos capítulo 11 versículo 29 leemos esta palabra para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra de Dios porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y que es algo irrevocable hermanos es algo que nadie lo puede revocar o anular tal vez hermano en tu vida pasada cuando estabas lejos de Dios muchos te llamaron y te dijeron ven haz esto ven para este trabajo ven que te necesito para este oficio y tal vez en algún tiempo te dijeron ya no te necesitamos más pero el llamado que nos hace Dios es un llamado irrevocable y es un llamado perpetuo hermano es para siempre desde que Dios te llamó a su presencia hermano desde ese primer momento empezaste hermano a ser un un instrumento de él aquí en la tierra y ese llamado no es por un tiempo determinado ese llamado no es por por un año o diez años no es hasta que Dios no llame a su presencia y dice que ese llamado hermanos y ese don es irrevocable hermano no sé quién te ha dicho hermano que que tu ministerio tal vez no no va a traer frutos que tu ministerio de pronto está estancado que tu ministerio de pronto no no da esa esa esos avances que de pronto tú quisieras ver pero hermano hoy te digo que Dios te ha llamado con un propósito grande dice los dones y el llamamiento de Dios los dones que te ha entregado Dios también son irrevocables hermano no sé qué don te haya entregado Dios y de pronto don de de sanidad de milagros de discernimiento de espíritus de echar fuera demonios hermano don de ciencia don de palabra don de servicio no sé cuál es el don que Dios haya entregado en tu vida hermano pero lo que sí sé es que ese don hermano es irrevocable ningún hombre lo puede anular nadie aquí en la tierra puede anular ese propósito que Dios ha establecido contigo y conmigo hermano en esta noche tienes que creer hermano que si Dios te llamó es para cosas grandes porque cuando Dios llama las vidas es para un propósito grande hermano es para un propósito grande porque tenemos un Dios grande tenemos un Dios poderoso y ese llamamiento hermano nadie te lo va a poder anular hoy te invito hermano a que sigas avanzando en ese llamado que Dios te ha hecho porque Dios te va a capacitar Dios va a capacitar tu vida hermano para para ejercer ese llamamiento para ejercer ese ministerio para ejercer hermano y cumplir hermano de la manera que Dios quiere ese llamamiento que Dios ha colocado en ti y en mi y es que Dios hermano cuando nos llama nos llama porque ha visto algo diferente en ti y diferente en mi dice la palabra de Dios que muchos son llamados pero pocos escogidos pero en ningún momento dice que todos son llamados no nosotros somos de los que por la por la gracia y la misericordia del señor fuimos llamados a su presencia cuantas personas por tanto tiempo Dios ha tocado su puerta ha tocado sus corazones y no han atendido ese llamado hermano pero si tú y yo en esta noche somos conscientes de que atendimos a la voz de Dios de que atendimos el llamado de Dios es porque también tenemos conciencia de que Dios nos llamó para cosas grandes para su reino que nos llamó para su gloria hermano para que demos testimonio aquí en la tierra de su gloria hermano para que su gloria todos los días sea más engrandecida hermano para que la gloria de él hermano en esta tierra hermano todo el mundo la conozca porque toda la tierra conocerá la gloria del señor hermano toda la tierra la conocerá entonces este llamado hermano que Dios te ha hecho no sé hace cuánto lo hizo hermano no sé si te lo hizo hace poco o hace mucho pero te digo hoy hermano ese llamamiento nadie lo puede anular nadie lo puede anular porque lo que Dios ya predestinó para ti eso se va a cumplir en el poderoso nombre de Jesús no puede venir ningún hombre anular lo que Dios ya estipuló lo que Dios ya estableció en tu vida tienes que creerlo hermano no sé si por algún tiempo te hayas sentido desanimado no sé si de pronto dices no sé ni siquiera sé para qué Dios me ha llamado no sé qué quiere hacer Dios conmigo no sé cómo me quiere utilizar Dios hermano hoy te digo Dios te está utilizando cada que tú abres tu boca hermano ahí Dios te está utilizando cada que tú oras intercedes por una persona ahí Dios te está utilizando como un instrumento grande para él cada que tú haces algo hermano de parte del Señor ahí estás cumpliendo ese llamado que Dios te ha enviado y vamos ahí hermano a un texto que es muy conocido entre nosotros hermanos y lo encontramos también en el libro de Romanos un poco más atrás en el capítulo 8 versículo 28 y mire que este versículo hermano lo hemos utilizado para muchas cosas pero mire que acá hay un llamamiento hermano aquí en esto que vamos a leer hay un llamamiento de parte del Señor dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero mire lo que dice acá esto es a los que conforme a su propósito son llamados mire hermanos que aquí comprobamos que hemos sido llamados conforme a un propósito hemos sido llamados conforme a un propósito que Dios estableció desde antes de la creación del mundo para ti y para mí dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a esos también llamó y a los que llamó a esos también justificó a los que justificó a esos también glorificó amén gloria al señor que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros hermano tremendo porque mire lo que dice acá que todas las cosas nos sirven para bien a los que conforme al propósito han sido llamados hermano esto nos dice de que de que todo lo que pasa en nuestra vida tanto lo bueno y como lo malo también es un propósito de Dios es un propósito que tenemos que recibir hermano es un propósito que nosotros tenemos que valorar en nuestra vida nadie quiere experimentar momentos difíciles nadie quiere experimentar momentos de enfermedad de escasez de prueba de lucha nadie lo quiere hacer pero hermano quiero decirte hoy que aún esas cosas te ayudan a bien porque ha sido llamado conforme al propósito de Dios no conforme al propósito de ningún hombre no conforme al propósito de Dios y todas esas cosas hermano que suceden es la capacitación de Dios es el equipamiento de Dios para tu vida es para que te presentes delante de él como un obrero aprobado hermano porque eso es lo que él quiere hacer de ti y de mí obreros aprobados dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo hermano no solo nos llamó hermanos sino que ya nos conocía desde antes y ya nos había predestinado hermano para buenas obras para buenas obras nos había predestinado el Señor tal vez muchos dirán no sé qué qué voy a hacer con mi vida no sé cuál es la función mía en un ministerio no sé cuál es la función mía aquí en la tierra pero hoy te dice Dios que Dios te ha predestinado hermano te ha predestinado hermano pero ya antes te había conocido ya Dios conocía tu corazón ya Dios conocía la disponibilidad que había en ti hermano para escuchar esa voz para escuchar ese llamado a cuántas personas hermano el Señor los llama y los llama y ellos no escuchan o sea hacen los que no escuchan hermano pero tú y yo que hemos sido entendidos tú y yo hermano que hemos sido sensibles a esa voz de Dios hermano te digo hermano que que Dios tiene algo grande para contigo y para conmigo dice que a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó no sólo Dios te llamó hermano no sólo Dios te perdonó no sólo Dios te perdonó hermano sino que Dios también te está justificando justificando por medio por medio de su hijo Jesucristo te está justificando hermano para que nadie te pueda señalar para que nadie te pueda condenar para que tú sepas que el que te llamó es fiel el que te llamó hermano tiene para ti grandes maravillas y grandes cosas en su mano que es el que te llamó hermano también es fiel hermano para equiparte para equiparte hermano para que tú puedas cumplir ese propósito por el cual has sido llamado y dice también algo aquí tremendo hermano dice en el 32 en el 31 ¿qué diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y mire lo más tremendo que viene acá el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo nos dará ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? hoy te pregunto hermano si Dios nos entregó a su hijo a su único hijo a su primogénito a Jesucristo ¿cómo no nos va a entregar todo lo que necesitamos hermano para estar capacitados para el llamado que nos entregó? ¿cómo no nos va a entregar hermano el fruto de su espíritu los dones de su espíritu ¿cómo no va a capacitar Dios a su iglesia si ya dice que con él nos entregó absolutamente todas las cosas hermano? ¿por qué a veces dudamos de que tenemos capacidad? ¿por qué a veces dudamos de que podemos? ¿por qué a veces dudamos de que somos los idóneos hermanos? si ya Dios entregó todas las cosas hermano es que todo lo entregó en nuestras manos ya todo nos lo puso ahí porque Dios es un Dios tan bueno que él no manda a sus soldados no nos manda a la batalla sin estar capacitados y equipados para enfrentarla por eso él nos dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna pero hermano pero ya no se entregó a su hijo ¿cómo no nos dará todo lo que necesitemos hermano? ¿cómo no nos dará sabiduría? ¿cómo no nos dará entendimiento? ¿cómo no nos dará palabra? ¿cómo no nos dará hermano el fruto y los dones de su espíritu santo? él nos da con él absolutamente todas las cosas hermano todas las cosas y cuando Dios habla de todo es porque Dios es el dueño de todo Dios es el dueño de todo hermano él es el dueño de la creación de todo lo que se mueve de la tierra y su y su plenitud y de todos los que en ella habitamos él es el dueño de todo hermano así de esta manera se está entregando todas las cosas con su hijo Jesucristo hermano hermano si vemos que a través de la historia Dios llamó a muchos hombres algunos de ellos fueron sensibles a su llamado pero otros no lo quisieron escuchar hubo hombres que se negaron a ese llamado de Dios pero hubo hombres sensibles hermano que escucharon su voz y no tuvieron en poco ese llamamiento que Dios les estaba haciendo y quiero hablarte de uno de estos hombres hermano y te hablo del profeta Jeremías Jeremías creía que él era un niño Jeremías decía ah señor soy un niño pero Dios le dijo que él ya lo había santificado y lo había dado por profeta a todas las naciones y lo tremendo es que antes de formarlo y antes de que naciera ya lo tenía predestinado hermano ya lo tenía ya lo tenía en su ahí en la mira para ejercer lo que Dios quería colocar en él hermano Jeremías no se creía digno de llevar ese ministerio que Dios le estaba entregando Jeremías se creía que de pronto era muy joven que no iba a ser capaz que eso le iba a quedar grande pero Dios le dijo un momento no 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 Jeremías yo te llamé y te santifiqué desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre antes de formarte ya te había santificado desde antes de que naciera yo ya te había entregado como profeta a las naciones y eso es lo que ha pasado contigo y conmigo hermano desde antes de que tú nacieras desde antes de que yo naciera ya Dios tenía un propósito grande contigo y grande conmigo hermano y mire que el llamado del profeta Jeremías fue diferente al del profeta Isaías el profeta Jeremías fue llamado directamente pero cuando llama al profeta Isaías vamos a encontrar aquí una diferencia tremenda con el llamamiento que le hace en comparación con el de el de Jeremías dice acá en el Isaías 6 5 Jeremías hace una expresión una y dice hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos mire que Isaías no se sentía digno del llamamiento de Dios él decía que era un hombre inmundo de labios él veía que había algo que lo impedía algo que no podía agradar a Dios para aceptar el llamado pero mire que eso fue una visión que él tuvo acerca de unos serafines pero tremendo porque aquí en el versículo 8 dice después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros mire que le hizo una invitación pero no la hizo directamente Isaías no la hizo como la hizo con Jeremías no dice a quien enviaré quien irá por nosotros pero Isaías hermano entendió entendió que Dios estaba haciendo un llamado y que él no lo iba a dejar pasar Isaías entendió que Dios estaba haciendo un llamamiento y que él tenía que levantar la mano y decir él dijo acá m aquí envíame a mí hermano no era el hombre más capacitado no era el hombre quizá más santo en ese momento no era el hombre quizá con el mayor conocimiento de Dios ni preparado para lo que Dios requería pero mire que este hombre fue sensible y dijo m aquí envíame a mí cuántas veces hermano nosotros nos escondemos cuántas veces Dios está necesitando varones mujeres para su obra y nosotros en vez de levantar la mano como hizo Isaías nos escondemos nos escondemos y pensamos que ese llamamiento no es para nosotros y tal vez decimos no señor no es para mí no soy yo queme aquí pero envía tal vez a otro no Jeremí Isaías entendió entendió de que si él escuchaba ese llamado de Dios Dios lo iba a utilizar grande y poderosamente y el resto de la historia hermano todos la sabemos todos sabemos quién fue Isaías quién fue el gran profeta Isaías pero miren hermanos que tremendo tremendo porque Dios no lo llamó a él directamente no le dijo Isaías como llamó a Jeremí sino que dijo a quién a quién enviaré quién irá por nosotros oye hermano el señor está necesitando de personas que tomen esa esa actitud que tomó Isaías personas que sepan y que reconozcan que tienen un llamado de parte de Dios que levanten su mano y digan aquí estoy Dios aquí estoy para lo que me quieras usar eme aquí envíame a mí aquí estoy señor haz conmigo lo que tú quieras haz conmigo tu plan haz conmigo lo que quieras hacer llévame al lugar que me quieras llevar llévame que aquí estoy dispuesto no podemos rechazar hermano ese llamado de Dios y vemos también hermanos cuando Dios llama a los apóstoles cuando Dios llama a los apóstoles hermano no era porque ellos fueran hombres hombres desocupados no los apóstoles tenían su su ocupación mire que habían apóstoles hermanos Andrés Pedro Santiago y Juan eran pescadores tenemos a Mateo que era un recaudador de impuestos tenemos a Simón el celote hermano y los celotes de ese tiempo hermanos eran personas que participaban activamente en la política vemos que Lucas fue un médico Dios no los llamó a ellos porque estuvieran desocupados Dios no los llamó a ellos porque no estuvieran haciendo nada Dios los llamó porque vio en ellos algo diferente Dios los llamó porque vio en ellos lo que está viendo en ti y en mí hermanos porque está viendo una disposición del corazón está viendo un anhelo del corazón por servirle a él esos hombres hermano dejaron todo por seguirle a él mire cuando va y llama a Pedro a Simón a Simón Pedro cuando llama Andrés cuando los llama ellos estaban allá pescando ellos estaban allá desempeñando su labor y les dijo de ahora en adelante los haré pescadores de hombres y dejaron inmediatamente dejaron inmediatamente esas redes y se fueron detrás del maestro cuando llamó cuando llamó a Mateo que antes se llamaba Leví le dijo ven y sígueme inmediatamente lo siguió hermano no puso ninguna objeción no puso ningún estorbo para seguir el llamado del señor cuando llama Felipe también le dice ven y sígueme inmediatamente Felipe lo sigue y había con él un hombre que se llamaba Natanael que luego se llamó Bartolomé este hombre Natanael hermano en un principio dijo de Nazaret podrá salir algo bueno en un momento dudó hermano en un momento dudó pero Jesucristo le dijo te llamé y te vi desde que estabas en la higuera hermano él creyó solamente por esas palabras que Jesús le había dicho y le dijo porque tú porque tú creíste solamente por haberte dicho te vi cuando estabas debajo de la higuera este es un verdadero israelita le declaró el señor hermano solamente con una palabra que declaró el señor este hombre Natanael que era un incrédulo hermano que no creía que algo bueno podía salir de Nazaret inmediatamente dejó todo por seguirlo a él aleluya hermano o el señor te dice no importa lo que tengas que sacrificar y no vayas a entender hermano no te estoy diciendo que dejes su trabajo no te estoy diciendo que dejes nada hermano te estoy diciendo que pongas en primer lugar al señor que el señor sea lo primero que el llamado de él sea lo primero lo más importante para ti es decir el señor te llamó con un propósito atiendas ese llamado que lo atiendas hermano que no te quedes ahí esperando a que otro te empuje a que otro te arrastre no no atiende el llamado y ven pos de él ven pos del señor haz como estos apóstoles hermano que sacrificaron hermano dice que el que quiera hallar la vida la perderá pero el que quiera perder la vida a causa de él la hallará hermano y eso nos pasa en nuestra vida hermano cuantas cosas tuvimos que dejar para aceptar el llamado de Dios tuvimos que aceptar muchas veces dejar muchas veces amistades familiares aún trabajos que no eran muy agradables delante del señor por seguirlo a él hermano es que lo que Dios quiere es que no coloquemos ninguna ninguna ningún argumento hermano no coloquemos ninguna excusa para aceptar ese llamado Dios te ha llamado con un propósito grande hermano Dios te ha llamado con un propósito grande no coloquemos más impedimento hermano porque Dios te llamó hermano usted predestinó desde antes de la fundación del mundo para buenas obras hermano dice también en el libro de primera de corintios no se lo voy a leer dice que lo más vil y menospreciado y de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios hoy te pregunto ¿crees que no puedes aceptar el llamado del señor porque no te sientes capacitado? ¿sientes que no eres el idóneo no eres el el adecuado para para ese llamamiento que Dios está haciendo? pues hoy te digo hermano que Dios ha escogido aún a lo más vil y menospreciado y no es porque Dios menosprecia a nadie no hermano sino porque Dios quiere hermanos glorificarse en esas personas hermano que no tenían de pronto mucho estudio mucha capacitación que de pronto no eran los más doctos los más conocedores de él que no eran los más conocedores de la biblia de la palabra no a esos son los que Dios está llamando porque Dios no llama a los que están capacitados él capacita a los que está llamando hermano él te está capacitando hoy él te está capacitando él te está llenando más de él hermano si él te llamó te llamó conforme hermano a un propósito grande a un propósito poderoso que él tiene para contigo y para conmigo dice que él escogió hermano a lo menospreciado y a un lo necio hermano cuán necios fuimos en nuestra vida pasada cuán necios éramos hermanos cuando estábamos fuera del propósito de la voluntad de Dios éramos necios hermano éramos necios porque creíamos que estábamos bien estando en la ruina y en la bancarrota espiritual creíamos hermano que lo podíamos todo creíamos que éramos capaces de hacer todo hermano cuando la palabra muy claro dice que apartado de él nada podemos hacer y tantas cosas hermano que queríamos hacer apartado del señor yo puedo hacer esto yo tengo mucha habilidad yo soy muy inteligente yo soy muy astuto pero hermano qué pasaba con nosotros fracasábamos nos iba mal hermano sufríamos pérdida sufríamos tantas cosas hermano por qué porque no habíamos aceptado que ese llamado que Dios nos había hecho hermano era para algo diferente era para su gloria era un llamado para su gloria hermano antes creíamos hermano que la vida era para la gloria nuestra creíamos hermano que teníamos que ser los mejores en determinada cosa para nuestra gloria queríamos hermano de pronto hacerlo mejor en un trabajo o en una actividad para ser visibles para de pronto tener renombre para de pronto ser reconocidos pero nos dimos cuenta que no hermano que Dios no nos ha escogido por eso porque fuéramos los mejores no todo lo contrario hermano porque éramos malos porque estábamos destituidos de su gloria hermanos y mire que Dios nos escogió nos escogió hermano éramos menospreciados hermanos cuántos de nosotros fuimos menospreciados en nuestra casa cuántos fuimos menospreciados hermano aún por de pronto por organizaciones en una escuela en un colegio cuántos fuimos menospreciados hermano pero eso lo escogió Dios cuántos hermanos en su vida pasada sufrieron el menosprecio del mundo sufrieron el menosprecio de personas que los humillaron que los debaquiaron que los miraban por encima del hombro hermano cuántos sufrimos ese menosprecio pero Dios no nos menosprece hermano Dios nos ha dado nos ha dado un valor un valor incalculable hermano Dios nos ha dado un valor hermano que nadie nos había dado antes Dios nos dio el valor hermano que no te había dado el mundo hermano Dios te dio ese valor porque fuiste de gran estima para él hermano fuiste de gran estima para él quiero que me acompañen a una historia hermano que la podemos encontrar en el primer libro de Samuel primer libro del profeta Samuel y habla acerca de otro llamamiento hermano el llamamiento de Samuel llamamiento de Samuel dice acá hermanos que ya buscamos acá en el capítulo 3 dice que Jehová llama a Samuel y dice en el versículo 1 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y él respondió eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí para qué me llamaste y Elí le dijo yo no te he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo eme aquí para qué me has llamado y él dijo hijo mío no he llamado yo no te he llamado vuelve y acuéstate y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo eme aquí para qué me has llamado entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo Samuel ve y acuéstate y si te llamaré dirás habla Jehová porque tu siervo oye quien en esta noche se atreve a decir habla Jehová porque tu siervo oye quien se atreve a decir en esta noche al señor háblame que tu siervo oye dice que Samuel se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y hermano en esta historia hay algo tremendo dice que Samuel era joven y que todavía no había conocido a Dios mire hermano pero ya ministraba a Dios ministraba a Dios aún sin conocerlo hermano había tanto anhelo hermano en Samuel de Dios de la presencia de Dios de servir a Dios que aún aunque en ese tiempo la palabra escaseaba aún aunque todavía no había sido revelado a su vida ella le servía al señor ella ministraba pero como él era joven y todavía no entendía quién era el que lo estaba llamando él fue varias veces donde el sacerdote él pero aquí habla hermano de una obediencia del joven Samuel porque cuando él le dice si vuelve y te llama le dices habla que tu siervo oye él inmediatamente entendió que Dios había utilizado a él para que él pudiera entender que era Dios el que lo estaba llamando a él hermano y este hombre Samuel a partir de ese momento hermano empieza a glorificarse Dios en su vida empieza Dios hermano a usarlo poderosamente este hombre hermano este hombre Samuel que era un joven en ese momento todavía y que aún no había conocido a Dios empezó a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios y sabemos que Samuel hermano era juez de Israel sabemos que Samuel era el que ungía a los reyes en Israel hermano sabemos que Samuel era el profeta de Dios en Israel hermano tremendo hermano lo que Dios hace con este hombre pero fue un hombre que pues bien que me corresponde este privilegio hoy de de compartir esta palabra señor padre yo que era Dios el que lo estaba llamando yo no sé hermano si en esta noche tú entiendes que Dios es el que te está llamando no sé si tú entiendes hermano que esa voz que habla ahí constantemente a tu vida a tu corazón es la voz diciéndote quiero usarte quiero usarte quiero usarte para mi gloria quiero llenarte de mí quiero llenarte de mi presencia quiero llenarte de mi espíritu santo para que seas un instrumento poderoso hermano hermano y acá el joven Samuel el joven Samuel inmediatamente cuando entendió que era la voz de Dios se puso a su disposición se puso a su disposición y le dijo aquí estoy háblame háblame porque estoy dispuesto a escucharte háblame porque tu siervo te oye cuánto se agrada el señor hermano cuando tenemos ese oído sensible cuánto se agrada el señor hermano cuando estamos ahí dispuestos para su llamado cuando estamos ahí dispuestos hermano para desempeñar esa labor ese requerimiento que está haciendo Dios hermano pero hubo hombres que tristemente no aceptaron el llamado de Dios por uno u otro motivo hermano no aceptaron el llamado de Dios y yo creo que su fin no fue no fue bueno creo yo no porque la biblia no lo relata ahí pero creo que el fin de estos hombres no fue el mejor y vemos hermanos el joven rico cuando se acerca a Jesús y le pregunta que que debe hacer entonces Jesús le dice debes guardar los mandamientos y este joven le dice guardo los mandamientos desde niño pero Dios por medio de Jesucristo le da a este hombre una orden que él no era capaz no podía cumplir y le dijo ve y vende todo lo que tienes repártelo a los pobres y sígueme hermano en este hombre en este joven rico había algo que atesoraba más en el corazón el dinero las riquezas eran algo era algo que estaba encima de lo que Dios quería para él de ese llamamiento que Dios quería para él este hombre se fue muy triste porque sabía que no iba a ser capaz de despojarse de sus riquezas este hombre se fue y cuando Jesús le demandó que fuera y vendiera esto no volvió y también vemos otro hombre que dijo que tenía que enterrar primero a su padre otro que tenía que despedirse de sus familiares eso lo encontramos en Lucas 9 59 Jesús le dijo el que pone la mano en el arado y mira y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos hermano no podemos estar mirando hacia atrás no podemos estar con tristeza con dolor de dejar cosas en nuestra vida no podemos ser como estos hombres que pusieron por encima su dinero pusieron por encima aún personas que ya estaban muertas pusieron por encima aún a los familiares hermano para que para no no seguir ese llamado de Dios pero hubo hombres obedientes hermano hombres obedientes que si fueron sensibles hermano y Dios los usó para su gloria Dios los usó para su gloria como te quiero usar a ti y a mí en esta noche hermano vemos muchos hombres vemos muchos hombres hermano a través de la palabra que Dios los llamó vemos cuando llamó a Gedeón cuando Dios llama a Gedeón dice que él estaba ahí sacudiendo el trigo por allá en el lagar y Gedeón dice no yo soy pobre yo soy el más pequeño en la casa de mi padre pero hermano ese llamamiento que Dios había hecho a Gedeón era irrevocable ya Dios había colocado su mirada en él ya Dios había colocado su mirada en él y ese mandamiento se cumplió en él y le dijo ve y derrotarás a los marianitas como a un solo hombre hermano tremendo y Dios utilizó a este hombre Gedeón que en un principio se oponía de pronto a ese llamado que Dios le estaba haciendo y colocó de pronto una justificación una excusa pero Dios le dijo no varón esforzado y valiente varón esforzado y valiente le dijo a Gedeón Gedeón se veía como un hombre pequeño se veía como un hombre pobre se veía como un hombre que estaba muy joven pero Dios lo estaba viendo como un varón esforzado y valiente Dios lo estaba viendo como ese hombre que iba a libertar a libertar a su pueblo esa de ese yugo que estaba en ese momento teniendo por parte de los marianitas y los amalecitas hermano y para que el poder de Dios se glorificara más Dios le dijo dile a estos hombres que pasen por el agua y los que tomen el agua de determinada manera con eso vas a ir a la batalla dice que en un principio hermano él empezó a descartar a varios hombres en un principio eran 32 mil luego 22 mil y por eso Dios le dice no son muchos todavía son muchos todavía los que tomen el agua los que beban el agua de esta manera con esos irás a la batalla hermano y solo fueron 400 hombres los que tomaron el agua como Dios le había dicho a Gedeón hermano y Gedeón fue a esa batalla fue a esa guerra hermano y derrotó a los marianitas hermano los derrotó como había dicho Dios como a un solo como a un solo hombre hoy te digo hermano no es con espada no es con ejército es con el santo espíritu de Dios que vas a ir que vas a conquistar que te vas a dejar utilizar para su gloria Gedeón creyó que era la fortaleza de su ejército no por eso en un momento Dios se molestó con el rey David se opuscó mucho con el rey David porque mandó a censar al pueblo hermano cuando el poder venía directamente de Dios no era de la fuerza del ejército no era el poder de Dios del espíritu de Dios hermano hermano hoy en esta noche acepta sé sensible al llamado que Dios está haciendo sé sensible a ese llamado que Dios está colocando en tu vida no sé por cuánto tiempo has dudado de él no sé por cuánto tiempo te has sentido impedido incapacitado te has sentido de pronto hasta indigno porque muchas veces nos sentimos indignos decimos no yo no puedo yo soy pecador yo te fallo mucho señor miremos el ejemplo de Isaías él decía que era un hombre inmundo de labios pero que le costó a Dios colocar dos carbones encendidos y santificar su boca hermano que le cuesta hoy a Dios quitarte todo impedimento que tengas para servirle a él que le cuesta a Dios hoy hermano llenarte de lo que tú necesitas para servirle para escuchar ese llamado Dios quiere cosas grandes para contigo hermano tiene cosas grandes contigo con tu llamado con ese llamado al que tú hermano en esta noche estás aceptando ese llamado hermano es un llamado irrevocable hermano es irrevocable hermano en el libro primero de crónicas capítulo 15 voy a buscar esta historia hermanos porque es muy muy importante que sepamos hermano el llamamiento que Dios nos ha hecho dice aquí hermanos que llamó a la vida a los sacerdotes Tadó y a Abiatar y a los levitas Uriel a Zahías Joel Semaías Eliel y Aminabal y le dijo vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas santificados vosotros y vuestros hermanos y pasada el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así antes vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su enseñanza dice acá en el versículo en el versículo ya les les digo ahí hermanos dice que David en el versículo 27 David vestido de lino fino y también todos los levitas llevaban el arca y así mismo los cantores que Nahías era maestro de canto entre los cantores llevaba también David sobre sí un efot de lino de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto con júbilo y sonido con bocinas y trompetas al son de salterios pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David Mical hija de Saúl mirando por una ventana dio al rey David que saltaba y lo menospreció en su corazón hermano pero mira hermano que David fue un hombre que no le importaba ser menospreciado aún por su esposa dice que no que por causa del señor él iba a ser más vil aún él iba a ser aún más vil porque el llamamiento que Dios había hecho al rey David el rey David no lo podía revocar porque Dios ya lo había llamado hermano Dios ya lo había llamado a su presencia Dios ya lo había llamado a su presencia para hacer ese rey hermano poderoso ahí en sus manos para darle grandes victorias al pueblo de Dios hermano David entendió también ese llamado del señor tal vez David pudo haber dicho no hay mucha oposición mis hermanos se oponen aún el rey Saúl se opone aún tantas personas se oponen pero no para él no fue suficiente la oposición para él hermano era más el deseo de obedecer a Dios era más el deseo de servirle a Dios era más el deseo de obedecer a lo que Dios lo encomendara a lo que Dios lo mandara hacer y hoy hermano es necesario que entendamos ese llamado hermano es necesario hermano que todo menosprecio que haya habido en nuestra vida hoy lo dejemos a un lado hoy dejemos todas esas voces que nos han que nos han dicho tú no puedes tú no eres capaz hoy Dios te está diciendo yo cuento contigo eres importante para mí ese llamado que te he hecho ningún hombre lo va a poder abrogar ningún hombre lo va a poder anular ese llamado es un llamado eterno hermano eterno hasta que tengamos fuerzas hermano hasta que tengamos fuerzas tenemos que servirle a nuestro Dios padre en esta noche señor presentamos esta palabra delante de ti señor presentamos esta palabra señor y sabemos señor que tú nos has llamado conforme a un propósito señor que tú nos has llamado señor y nos has predestinado desde antes de la fundación del mundo señor gracias padre porque ese llamado ningún hombre señor lo va a poder anular ningún hombre lo va a poder abrogar ningún hombre lo va a poder anular señor nadie lo va a poder hacer señor porque tú nos llamaste con llamamiento santo señor con llamamiento santo señor hoy padre en esta noche señor hay personas que te quieren servir con todo su corazón que no les importa que tanto tienen que sacrificar que no les importa que tanto tienen que dejar para seguirte a ti señor aquí hay hombres y mujeres dispuestos señor a dejárselo usar poderosamente por ti para su gloria porque sabemos señor que fiel es el que nos llamó y que ese que nos llamó también ya nos justificó ese que nos llamó también nos va a llenar de él de su palabra de su presencia que nos va a dar todas las armas que necesitamos porque las armas de nuestra milicia ya no son carnales no antes peleábamos con armas carnales peleábamos quizá con de pronto con estrategias humanas pero ahora el señor te dice que las armas que hay en nosotros ahora son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza toda fortaleza que se haya querido levantar en el poderoso nombre de Jesús es derribada por su poder es derribada por su palabra todo argumento todo hombre fuerte que se haya querido levantar hermano en el nombre poderoso de Jesús se quebranta hoy se quebranta en esta noche se quebranta todo lo que el enemigo había dicho de ti el enemigo había de pronto dicho muchas cosas de ti pero Dios te dice yo te he llamado yo te he llamado mío eres tú mío eres tú yo te he engendrado hoy así como engendró ahí a a Jeremías desde antes que estuviera en el vientre de su madre dice que ya lo conocía que ya lo conocía yo sé que Dios conoce tu corazón yo sé que Dios conoce aún hermano tus luchas tus batallas Dios conoce tus sacrificios Dios conoce aún tus lágrimas Dios conoce lo que hay ahí en tu corazón pero también conoce ese anhelo ferviente por servirle a él ese anhelo ferviente por agradarlo a él ese anhelo ferviente por hacer la voluntad de él por dejarse usar por él por ser instrumento en tus manos por ser instrumento para tu gloria señor porque somos tuyos señor tú ya hiciste un pacto eterno con nosotros nos dijiste mío eres tú ustedes son mi pueblo yo soy su Dios nos dijiste y nosotros lo creemos creemos que somos pueblo tuyo creemos señor que tú eres nuestro Dios creemos que tú eres nuestro Dios que nos ha llamado con llamamiento santo hermano con llamamiento santo hoy sé sensible a ese llamado hermano tú que de pronto te has has colocado oposición por tanto tiempo tú que por tanto tiempo has colocado argumentos déjate hoy empezar a usar por el señor déjate empezar a usar para su gloria déjate que a partir de este día Dios empiece a colocar en ti esas cosas que tú necesitas todo lo que tú necesitas hermano Dios lo va a colocar en ti Dios te va a llenar más de él Dios te va a capacitar más Dios te va a llenar más de su presencia gracias